Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de Hacienda en Betina. Qué bueno poder estar de nuevo con todos ustedes. Como pueden ver, el tutorial del día de hoy es una cajita para enfermera. Es una petición, espero les guste. Las enfermeras son profesionales que se han especializado para atender a los enfermos. Tienen un don que no todos poseen. No solo se trata de suministrar los medicamentos que indica el doctor, sino que también tienen un poco de psicólogas para comprender a los enfermos, ver la forma de levantarles el ánimo y ser parte de esa medicina espiritual que ellos necesitan para su pronta recuperación. Una enfermera siempre será recordada por su entrega en su profesión, en su día a día. Hoy quiero enviar saludos a Kimberly García. Ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a paso. Vas a cortar un rectángulo en cartón de 18 por 25 centímetros. En esta parte vas a medir 4 centímetros. Igualmente vas a cortar un cuadro de 25 por 26 centímetros y a los lados vas a medirles 4 centímetros. Vamos a forrarlos con cartulina de color rosado. Lo hacemos con silicona líquida. Acá a los lados vas a dejar un centímetro para que los lados, por los extremos, queden forrados. Acá también vas a dejar un centímetro como hicimos con el anterior. Estas dos partes las vas a cortar. Nos quedaría así. Vamos a dolar acá en estos dos extremos y vamos a borrar estos lados. Al aplicar la silicona, fíjate que pase la línea, como te estoy mostrando acá. Nos quedaría así. Este iría acá encima. Vamos a aplicar acá silicona líquida. Y vamos a pegar. Vamos a dolar acá en los lados. Y estos extremos los vamos a pegar. Lo voy a hacer con silicona caliente. Nos quedaría así. Ahora vas a cortar un rectángulo de 19 x 29.5 centímetros y en sus cuatro lados vas a medir 5 centímetros. Vamos a marcar las líneas con la tijera o con un lapicero sin tinta, como siempre lo hemos hecho. Y vamos a hacer los quiebres. Vamos a cortar en estos extremos. Y armamos la base. Nos quedaría así. Esta parte iría pegada acá en la base. Ahora vamos a hacer la tapa de la caja. Vas a cortar un rectángulo de 39.5 x 53.5 centímetros. Vamos a darle vuelta y vas a trazar acá. 22 centímetros, traza la línea. 9.5 centímetros y te quedaría al otro lado de 22 centímetros. Acá 9.5 centímetros y en este lado 9.5 centímetros. Igual vas a trazar las dos líneas. Estos dos lados los vas a cortar. Y vamos a armar la tapa. Lo vas a hacer así. Nos quedaría así. Vas a cortar un cuadro de 14 centímetros x 14 centímetros y en sus cuatro lados vas a trazar 3 centímetros. Vamos a hacer una caja más pequeña. Vamos a cortar un cuadro de 12 x 12 centímetros y trazar en sus cuatro lados 3 centímetros. Vamos a doblar en ambos cuadros y vamos a armar las cajitas. De estas necesitamos dos. Vamos a pegarla en esta parte que ya teníamos hecha. Acá pegamos estas dos y acá pegamos la más pequeña. Vamos a hacer con silicona líquida. En esta parte corté una tirita de foamy con brillo de un centímetro de ancha y las pegué acá. Nos quedaría así. Esta parte la vamos a decorar con imágenes relacionadas con enfermería. Dibujé un estetoscopio, unas curitas, un corazoncito y una jeringa. Vamos a decorar estos otros lados. Nos quedaría así. Ahora con esta parte vamos a dibujar un estetoscopio. Esto es opcional si lo desean hacer. Acá en el centro voy a hacer un gorrito de enfermera o para enfermera. Y en esta parte voy a cubrir un mensaje. Es el corazón de la atención y cuidado de la salud. Ahora vamos a utilizar unos frasquitos pequeñitos que serían para hacer algunos suministros o insumos médicos. Acá estos dos son chicles. Vamos a tapar. Con un marcador rojo vamos a pintar esta cruz roja. Lo vamos a hacer también con estos. Este es un pompón. Sería imitando el algodón. Vamos a... O voy a pegarle ojitos móviles. Como para decorarlos, como para que se vean mejor, más bonitos. Hacemos la misma cruz como les dije. Acá vamos a simular que estas son pastillitas. Estos son chocolaticos. Vamos a tapar. Y este es un frasquito con los valores. Vamos a utilizar curas. Y en este vamos a escribir estos mensajes. Perseverancia, paciencia, creatividad, responsabilidad, liderazgo, voluntad. Como pueden ver, hice unas caritas felices. Calidez, disciplina y respeto. Honestidad, veracidad y confiabilidad. Amabilidad, iniciativa y criterio. Acá utilicé una jeringa. Acá le pegué un papelito. Le hice estas rayitas. Acá está raya negra. Y dibujé una carita feliz con esmalte. Esto es un palillo. Simulando una aguja lo pinté con esmalte plateado. Acá le despegué y le subiqué los carritos en cada cajita. Ahora vas a cortar una tira de cartulina de 10 centímetros de ansia por 32 centímetros de larga, que sería para hacer la tarjeta. Vamos a doblarla en la mitad y vamos a dibujar el uniforme o delantal de la enfermera. Lo vas a hacer así como lo estoy haciendo. Voy a repasar para que lo aprecien mejor. Acá lo que hice fue delinearlo con el marcador y la recorté. Y dentro copié este mensaje. A pesar de tener una profesión tan sacrificada y de siempre parecer cansada, siempre regresas a casa con una sonrisa en el rostro satisfecha de que cumpliste con tu labor. Es admirable la labor de una enfermera. Ahora vas a coger una limpia pipas y vamos a utilizarla para hacer un gancho. Un ganchito para ropa. Vas a doblar así. Vas a fijarte que vas a hacer el ganchito del tamaño del uniforme que no sea muy grande. Vas a enroscar acá. Y acá en esta parte lo que te sobre lo cortas. Vas a cortar un rectángulo de 12.5 de ancho por 16 de largo. Esto sería para hacer el gorrito. Y vas a atrasar estas medidas. 2 centímetros, 4 centímetros, 3 centímetros y 3.5 centímetros. Acá en esta línea de arriba vas a atrasar. Voy a medir 1.5, 3.5 Y en este lado vas a hacer lo mismo. Vas a atrasar las mismas medidas. 1.5 Y 3.5 Vamos a atrasar acá en esta parte superior dos líneas. Estas mismas medidas las vas a hacer en esta línea. 1.5, 3.5 Igual acá en este lado. 1.5 3.5 Y acá voy a señalar para que miren lo que voy a hacer. Vamos a señalar acá y acá en esta parte vas a señalar la mitad. Y vas a hacer acá como una especie de curva. Una línea curva acá, igual acá. Estos lados no sobran. Lo vamos a recortar. Ahora vamos a repasar esta línea con la tijera o un lapicero sin tinta para luego doblar. Lo haces así. Vamos a voltear acá. Vamos a doblar un poco esta parte y vamos a pegar estas dos alitas. Vamos a pegarlas. Acá esta parte vamos a aplicarle silicona líquida. Nos quedaría así. Nos quedaría así. acá en esta parte vamos a pegar una cruz roja ahora vamos a hacer una cajita corta un cuadrito de cartón de 8.5 x 8.5 y voy a dibujar un círculo yo lo tenía acá ya recortado esta sería la base vamos a hacer la tapa recuerden que la tapa debe ser un poco más grande que la base vamos a tomar papel o cartulina amarilla que sería para borrar así lo vamos a hacer por ambos lados la tapa y la base lo que la base la corre por esta parte y vamos a tomar una tira esta sería para la base de 3 centímetros de antes se la vamos a pegar así igual a la tapa vamos a cortar una tira de 2 centímetros de ancha y la vamos a pegar así nos quedaría así acá dibujé una carita feliz igual acá vamos a colocar la tapa y en esta parte superior igual voy a hacer una carita feliz vamos a colocar dentro chocolates de 4 centímetros por 8 centímetros de largo que sería para pegar así el gorrito acá a la tapa le pegué unas tiras de fomi mirellado de 4 centímetros de ancha para que nos quede más rígida y pegué esta cruz vamos a hacer ahora la cogera de la tapa vas a cortar una tira en cartón de 2 centímetros de ancha por 16 de largo y vas a dividir las cinco partes 2 3 6 3 2 vamos a doblar o hacer los quiebres así sería para pegar acá esta tira la vamos a forrar con fomi que la foré con fomi mirellado o fomi normal igual los lados para que nos quede bien pulida y vamos a pegar acá vamos a cortar una tira de 4 centímetros por 8 le hablamos en la mitad y vamos a cortar vamos a aplicarle silicona líquida o silicona caliente igual por estos grados estas orillas y la vamos a pegar así como en cocada vamos a sostener para que pegue bien lo hacemos en ambos lados nos quedaría así vamos a utilizar una horita de silicona delgada vamos a cortar una parte esto sería para pegar acá en ambos lados para colgar el uniforme y para colgar el gorrito en esta parte vamos a colocar la carita de emoji vamos a darle vuelta y acá en esta parte vamos a colocar chocolates o lo que deseen regalar nos quedaría así vamos a colocar la tapa y hemos terminado espero que les haya gustado el tutorial del día de hoy como también espero que te haya gustado a ti amiga la que me pidió que hiciera este tutorial monitoría si te gustó compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal un abrazo para todos hasta la próxima y y y y y y y y